Música 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 En un lugar vacío Como un desierto En el mar Pero es un lugar No hay nada Nunca esperaba Que no hubiera Así que No hay nada No hay nada Pero no hay nada No No, I'll never ever feel alive What I get into her Go on Go on Go on Go on Go on